Luego de tantas peripecias y obstáculos por los que pasó la familia Rueda, por fin lograron cumplir su cometido de unirse como hermanos y ser felices, en una torbe de enseñanzas, valores, honestidad, respeto y aprendizaje profundo. Hoy ya se despide esta hermosa historia llamada ¿Qué le pasa a mi familia? ya que finalizó grabaciones en el estado de Guanajuato con unas escenas que nos harán no solo vibrar de emoción sino también temblar de tristeza, porque por lo que hemos visto al parecer alguien cercano nos dirá adiós, pero no solo eso ya que habrá también dos nuevas vidas que vendrán a fortalecer y llenar de amor a la familia Rueda. Juan Osorio supo posicionarse de nueva cuenta en el gusto del público telenovelero y no nos quepa duda que en su desenlace supere los 4 millones de televidentes, ya que no solo ha sido un éxito en su franja horaria sino también ha sido la número uno con 3.3 millones por capítulo en la televisión abierta. Esta telenovela fue protagonizada de manera magistral por la primera actriz Diana Bracho, quien contó con el apoyo de César Ébora, Eva Sedeño, Manny de la Parra y Gonzalo Peña, quien después fue reemplazado por Fernando Noriega. En los roles antagónicos estuvieron Lisette Morelos, Sherlyn González, René Casados y Gabriela Platas. También cuenta con las actuaciones estelares de Julián Gil, Julio Bracho, Wendy de los Cobos, Paulina Matos, Gloria Aura y Rafael Inclán. Los protagonistas juveniles fueron Emilio Osorio, Daniel Ordaz Castro y Mauricio Abad. Dime, ¿qué te parece que ya terminaron las grabaciones de esta telenovela y te están gustando los capítulos? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiecen a grabar durante este año 2021.